Ahogada en mi padecer porque no empiezo a volver desgraciada ¿Para qué quiero la vida? Si no tengo tu cariño Entre cantina y cantina Ando ahogado en el vino Ahogado en mi padecer porque no piensas volver Te vale ya mi querer sin reto vos me lo has dicho Y el darme tajo por ti ando borracho de amor Desde que no estás aquí ando perdido en el vicio Botellas, cierre mi maletín Tequila, aroma y bucana Paso mi noche sin ti brindando por mi dolor Queriendo verte y por ti y desde el velo no se acaba Compadecete de mi que ando borracho de amor Y mi pobre corazón esta sin ti ya no aguanta Y paso de la botella compadre Y el que especiales era viejo Botellas, cierre mi maletín Tequila, aroma y bucana Paso mi maletín Paso mi noche sin ti brindando por mi dolor Queriendo verte y por ti y desde el velo no se acaba Compadecete de mi que ando borracho de amor Y mi pobre corazón esta sin ti ya no aguanta No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina